Oye, si tu plato fuese una canción, Pitino, ¿qué sería? Sería una abuelería que hacemos en las bodas que dice... ¡Ey, chico es el plato! ¡Chico es el novio! ¡Chico en la cama de matrimonio! Y es que todo mi vida es chico. Todo. La cama, mi piscina... Este plato lo comí en Palma, Mallorca. Y que te ponían las papas con la gula. ¿Y eso qué es? ¿Gula es un pecado, Pitino? ¿Lo es esto? Ángulas. Ángulas, buenas. ¿No lo has visto en los ojos? ¿Qué son las de verdad? ¿Y qué diferencia entre las gulas? Pues que unas de pescaditos, trusenado, pintado... Aquí ha gastado, fíjate, este plato vale 100 pavos. ¿100 pavos el plato? Ah, sí te lo digo. Debería haberlas cogido todas y haberme las comido todas. ¿Qué has cogido? Cualquiera pone una tapa de estrumbar. Bueno, ¿cómo haces lo que es muy caro? Ya está, con eso vale. Yo le invito a muy caro. Yo estéticamente creo que está bien porque es lo que se pide. Huevos pequeñitos, patata pequeñita. Es verdad que a lo mejor el carabinero chirría, si lo hubiese hecho con los camaroncitos, ya había sido sublime. Pero el sentido de lo que pedíamos, sí está ahí. El concepto está en las patatitas, en el huevo, en las... Es genial. Es buena idea. Lo tienes muy bien, la verdad. Putingo, has cocinado tranquilo, has estado contento, has acabado el primero. Y limpio. Y limpio. Y limpio. Pero a que da gusto así. Y limpio. ¿Cómo le agradecemos eso? Yo lo sé, yo lo sé, Pepe, yo lo sé. Buena idea, Putingo. Está muy bueno. ¿Está bueno? Muy bueno. Es buena idea. Es verdad que me alegro, la verdad. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya te vas para arriba, pájaro. Cuando te dicen algo bonito, y lo prueban, y ponen la cara, nadie pone una cara así, ni se mira, ni se da la vuelta a Jordi, ni... Y te dicen, uff, eso es como un aplauso de 10.000 personas para mí, en un cuarto de cierto. Se lo juro.